Siguen las reacciones de la prensa mundial luego del empate cero por cero de Colombia contra Ecuador. Para algunos periodistas, Ecuador tenía que golear nuevamente a Colombia, que llegaba con múltiples bajas en defensa. Para mí, para mí, la supuesta, la supuesta tercera fuerza, para mí, está obligado, mire esa cámara, obligado a golear a Colombia, obligado a golear, a golearlo nuevamente. Colombia obtuvo un valioso empate en Quito ante una selección que es conocida por su fuerte desempeño como local, como es el caso de Ecuador. No obstante, existe un sabor agridulce ya que la selección colombiana estuvo cerca de llevarse los tres puntos como visitante. El penal fallado por Luis Díaz y el gol anulado a Carlos Cuesta dejaron a los aficionados con la ilusión truncada. La falta de eficacia a la hora de definir por parte de los jugadores colombianos continúa siendo un tema de debate en los medios, recordando situaciones similares en las pasadas eliminatorias que nos privaron de una participación en la Copa del Mundo debido a la escasez de goles. A ver, Vargas, la gran farra de la fecha, la gran farra de la fecha se llama Colombia. Colombia tenía para pegarle el nocauto a Uruguay y no supo ganar el partido. Y Colombia, si sigue farreándose así estas oportunidades, como en la eliminatoria pasada, que estuvo ¿cuántos partidos? ¿7 sin anotar un gol? Entonces preocúpese de que Colombia gane los partidos que tiene que ganar. Igual convengamos, esta vez si Colombia queda afuera sería un escándalo para mí. No, totalmente. Colombia tiene que estar... No, si Colombia no entra entre 6 y medio. Por otro lado, siguen las fuertes críticas en las redes sociales por Luis Díaz. Si bien el Guajiro no ha jugado mal los partidos, su falta de eficacia con la tricolor le han costado a Lorenzo ganar 6 puntos. El gol fallado contra Uruguay y el penal errado ante Ecuador ha generado miles de comentarios negativos en redes sociales. Lucho Díaz solo ha ejecutado dos penales en su carrera durante los 90 minutos y los dos penales lo ha fallado. Debatíamos si debe ser James, si debe ser Luis Díaz, si debe ser Santos Borré. Luis Díaz, dos penales pateados en su carrera, los dos errados. Uno con el Porto y este con Selección Colombia. James Rodríguez tiene 17 penales convertidos, 5 penales errados. El más reciente que erró, recuerden el de Sao Pablo. Esto no es en definiciones, sino en penales, en jugada, en partido. Y por el lado de Luis Díaz, de Rafa Santos Borré, perdón, tiene 8 penales convertidos, 5 errados. No, es que el hombre que tiene que patear era James. Para corregir lástima lo de Lucho, yo creo que ese punto fue improvisado para que él se desquitara esa racha negativa. Pero yo creo que en partidos tan importantes como estos, hay que colocar al que es. Porque Lucho no tiene trayectoria de cobrador de tiros desde el punto penal. Así que, salvando esto, yo creo que es un buen balance para el equipo colombiano. Pero fue lo único que hizo. El partido Lucho Díaz no fue bueno. No, acabo de ver otra jugada excelente entrando y que saque un lindo remate que es bloqueado por un... Bueno, Tito, es mi concepto. Para mí no hizo un buen partido Lucho Díaz. Es que por una jugada yo no puedo pasar a un jugador que está ansioso y errático y el repeso botón penal. Esto es tecnológico, esto es una opción clara de gol, porque si sacamos un remate... Pero es timing de Lucho, Tito. ¿Cómo? Esto es más de Lucho que de James. James controla, orienta y pasa. Y Díaz está muy ansioso. Pero es por milímetros. Muy ansioso. En fase ofensiva porque no regresa. Corre solo para adelante, Tito. Bueno, solo para adelante está muy vago Luis Díaz. En varias ocasiones se quedó sin... Es decir, no regresó a marcar. Se quedó parado como pasó en Barranquilla el jueves. En segundo tiempo, insisto, en el juego y también en la actitud del conjunto de Lorenzo. Y para Lorenzo hoy, chapó por la estructura, por la estrategia y por la intervención. Hoy es un partido de los redondos del técnico. Es un gran punto para Colombia. Suma, sirve y me parece que es útil pensando en la continuidad. Porque sirve para la tabla de posiciones, pero también sirve para el ánimo del plantel que sigue invicto y que me parece marcha por buen camino. ¿Creen que James debió patear el penal? Recuerden dejar su opinión, como siempre, aquí abajo en los comentarios. Por otra parte, esto dijo Davinson Sánchez del por qué decidieron que Luis Díaz pateara el penal. Yo creo que nosotros, hace mucho rato lo hicimos y obviamente no hay que esconder nada. Lucho viene haciendo unas cosas muy importantes en Inglaterra. Lo sufrí mucho con los estudios de Tottenham, pero de una manera u otra lo que debemos hacer es sacar esa presión que indirectamente se le ha puesto. Es un jugador determinante para nosotros, pero queremos que vuelva a hacer ese lucho con la libertad, con las ganas de querer crear, con las ganas de querer hacer todo como lo hace ahí en Liverpool. Entonces, nada, la idea fue que pudiese marcar y sacar un poquito esa presión y desafortunadamente no vino, pero seguiremos trabajando para que siga siendo determinante. Siento que estuvo parejo. Después del penal hemos tenido ahí el gol, pero no sé, creo que fue mano, tengo que verla adentro. Pero bueno, al final creo que es un punto bueno. Una evaluación de esta doble fecha también para toda la gente de Colombia también que te ve a través de la cámara. El primer partido tuvimos una mala suerte, teníamos que haber venido con tres puntos. Pero bueno, al final falta mucho, siempre que se siga sumando, siempre es súper importante. De la mitad del primer tiempo y todo el segundo tiempo, creo que los muchachos hicieron un gran partido y bueno, me quedé con la sensación de que merecimos un poco más. Con respecto al planteo del juego directo, se dio en algunas ocasiones, pero las mejores jugadas llegaron elaboradas cuando pudimos salir con dos o tres toques hasta la mitad. Uno imagina el partido en distintos escenarios, en distintas zonas del campo. Por ejemplo, preparamos el equipo para que defienda bien en zona baja, para que mantengamos la posición, una posición un poco más larga en zona media para darnos tiempo a salir, a subir a los laterales volantes y en zona de ataque creo que generamos bastantes situaciones. Creo que hicimos un buen partido. Seguridad desde la salida nos genera esa sensación, pero bueno, después los muchachos se acomodaron, se tranquilizaron e hicieron un gran partido, incluso en posiciones que a veces no están acostumbrados. Y lo de Rafa creo que hizo un gran partido, las peleó todas, las aguantó. No tuvo la fortuna de llegar al gol, pero creo que hizo un gran partido para el equipo. Y fíjate que a pesar de que dicen, juega por afuera, como Lucho, juega por afuera y es nueve, lo importante para mí no es tanto tener el nueve, sino llegar a la posición de nueve. Hoy llegó a la posición de nueve Arias, llegó James, llegó Lucho, llegaron muchos jugadores a esa posición, ¿no? Y creo que eso habla bien del progreso del equipo. Repasamos cómo quedó la tabla en esta jornada, con las siete selecciones clasificadas hasta el momento. Argentina con puntaje perfecto, es líder con 12 puntos, Uruguay es segunda con 7 puntos, Brasil es tercera con 7 puntos, Venezuela es cuarta con 7 puntos, Colombia es quinta con 6 puntos, Ecuador es sexta con 4 puntos, y en el puesto de repechaje está Paraguay con 4 puntos. Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.